¡Adiós! 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 ¿Ángel? Ángel, no te escondas ¡No! ¡Hola! ¡Aquí estoy! Ángel, no estés bromeando ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ya, Ángel! ¿Me perdonas, Violeta? Bueno, quiero pedirte que me perdones Bueno, también quiero pedirte que... Pedirte que... ¿Qué? Que seas mi novia ¿Qué me contestas, Violeta? ¿Quieres ser mi novia? Dime que sí Ángel, yo... Ándale, Violeta, di que sí Sí, Ángel, si quiero ser tu novia Sabes que yo estaré Hoy, siempre junto a ti Pero, ¿qué es esto, eh? ¿Qué está pasando aquí, eh? ¿Qué es lo que iban a hacer, eh? ¡Contesten! No lo puedo creer Ya no hay moral en esta casa Ya no hay moral en este mundo Es el colmo ¡Tan chiquitos! ¡Ay, pero qué barbaridad! ¡No íbamos a hacer nada malo, señorita! ¡Pero claro que sí! ¡Si los estoy viendo! Gracias a Dios que llegué Si no, no sé qué hubiera pasado En mis tiempos, las cosas eran tan distintas Uno no recibía al novio sin la presencia de la mamá Y no nada más con una... Amiga, quítate de aquí, escuño y la babosa ¡Ay, pero qué barbaridad! ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo! Pero, mi vida, ¿por qué no me llamaste para que cambiara las sábanas? No te preocupes, Salvador lo hizo ¿Entonces no estás enojada? ¡Claro que no! Es un accidente ¡Qué padre, mami! ¿Terminaste ya de desayunar? ¡Ya! Bueno, entonces vayan a jugar con Moca ¡Sí, mami! ¿Qué se dice? ¡Con permiso, hasta luego! ¡Adelante! ¡Qué niña tan educada! ¡Gracias, Salvador! No te preocupes, Begoña Hiciste lo que debías hacer Lo que me preocupa es que nunca le había pasado ¿Nunca? No Entonces hay que tomar esto como una advertencia Carlitos me dijo que estaba soñando con su papá ¿Con Carlos? Sí Y cuando pasan este tipo de cosas es posible que los niños tengan algún conflicto Tal vez sería bueno consultar a una especialista para ayudar a Carlitos Eso es cierto, Begoña Una buena ayuda a tiempo es mejor que soluciones tardías ¡Salvador! ¡Lambo que tiene hambre! Con permiso Un amigo mío me está llamando ¡Qué bonito! ¡Ja, ja, ja! A ver... Vamos a investigar A ver... Están todos unos tornillos en su sitio Ingeniero No se robaron ni uno Es verdad, todo está en orden, aunque... ¿Qué, colega? Yo insisto en que me parece muy sospechoso que solamente se hayan llevado algunas cosas ¿Me parecía? Sí, aquí hay gato encerrado ¿Dónde, dónde, pobrecito? Vamos a sacarlo No, Neto, a lo que se refiere don Manuel es que en el asalto hay algo más escondido ¿Y por qué lo dice, colega? Según mi lado de experiencia de policía, los ladrones deberían haber aprovechado la ocasión Deberían haberse robado el carro de Marcos, su reloj o los anillos de Margarita Y no solamente los cubiertos y esas porcelanas que, por cierto, rompieron la mitad Tienes razón, colega Aquí hay perro encerrado y este paletón corona está riquísimo Sí, está riquísimo Yo insisto, Marcos Deberíamos de investigar más a fondo Esto no fue un siempre robo Está bien, don Manuel, voy a pedir la ayuda de justo ahora que vayamos por la silla de ruedas de Leonardo Ven, viaja con nosotros hasta el final de aventuras en el tiempo Las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que cualquiera para disfrutar su vida Ah, y no les cuento cómo eran los tiempos de mi abuela Porque... Porque ya no se acuerda, eso fue hace tanto tiempo Ay, muchachito, majadera Pero ya verán, escuintles maleducados Nada más les da a uno la espalda y hacen impropedios Ay, qué inmoralidad Qué vergüenza, qué vergüenza, Dios mío ¿Y eso? Bueno, es que estoy feliz Te felicito, Violeta Ángel es muy guapo Al que debería de felicitar es a mí Violeta es bellísima Y me da gusto que ya no estén enojadas No, no, para nada Necesitamos estar muy bien porque antes que nada somos amigas ¿Verdad, Violeta? Sí Además, ella y yo tenemos muchas cosas en común Cosas que, por cierto, necesitamos terminar de platicar Es cierto, es algo muy importante ¿Qué, qué? Cosas de mujeres Nada más de mujeres Bueno, solamente voy por las niñas y nos vamos, ¿sí? Adelánteselo, Manuel Y tú también, Neto Eh, colega, cierre bien la puerta Sí, colega ¿Me puedo llevar a nada? Sí, claro, Neto Tómala, tómala Agárrala, agárrala Por acá Vámonos Hasta luego Ahí voy, ahí los alcanzo Estefany Ven, mira ¿Qué, qué pasó? Mira, te trajimos todo esto ¿A mí? Sí ¿Pero por qué? ¿De alguna manera teníamos que pagar tu hospitalidad? Bueno, yo me di cuenta de que te faltan cubiertos, adornos y algunas de estas cosas Se lo comenté a Paddy Y ahí ya se le ocurrió comprar todo Ay, amiga Muchas gracias Por nada, ya sabes Mira, este mantel, qué bonito Oigan, pero Me da pena que lo hayan hecho Aunque, bueno, tú sabes que no me ha ido nada bien de lama Bueno, con decirles que todo lo que tenía de valor Acabé yéndolo a empeñar al monte de piedad Bueno, muchas gracias Muchas gracias Oye, ¿no se te antoja que te prepare algo para desayunar? Bueno, será un placer comer algo que cocine en manos tan maravillosas Bueno, o sea, quiero decir, para los dos Mira, te voy a enseñar una receta buenísima que me enseñó mi abuela Micaela En mi trabajo, Flore He llegado a ver como el odio y el rencor enferman el cuerpo del hombre Lo que es peor, su alma Por eso es que uno debe de estar siempre en paz Exactamente Mira, por ejemplo, las manifestaciones del cáncer En mucha medida son el resultado de estos sentimientos negativos ¿Y cómo le hace a uno para que eso no pase? Acércate, Narciso Mira, lo mejor es estar siempre limpios en nuestros sentimientos Debemos constantemente revisar nuestros valores Y encontrar el perdón como única posibilidad de seguir adelante El perdón es uno de los sentimientos más importantes que tenemos ¿Verdad, Salvador? Así es ¿Te gustaron tus flores? Sí, mucho Ay, sí, están muy bonitas ¡Oye! Ya nos vamos, niñas Ángel, qué bueno que llegaste ¿Nos acompañas? Vamos a ir a comprarle la silla a Leonardo ¿De veras? Claro, por supuesto Bueno, vámonos porque ya nos están esperando a don Manuel Nada y Neto en el estacionamiento Ingeniero, ingeniero, espérese ¿Puedo leerle la mano? No me tardo nada Se lo puedo meter Bueno Veo que en su futuro hay una mujer Una mujer de cabello negro y rizado Muy bonita Su nombre Su nombre comienza con R Ah, mira, bueno, ya no me sigas diciendo Creo saber de quién se trata, ¿eh? Vámonos, vámonos ¿Cómo la viste, eh? Vamos Tu problema es que no puedes controlar tus impulsos, Espino No puedo Siempre he sido así Pues llegó el momento de cambiar Antes te servía ser así Ahora solo te está perjudicando ¿Y qué sugieres, Terro, va, eh? ¿Qué sugieres? ¡Suéltame! Tienes que ser más estratégico Confunde al enemigo Acércate a él Ofrécele tu amistad Y cuando la confianza de esas buenas personas aparezca Entonces das el zapatazo Tranquilo Zapatazo Lo que dijiste del perdón fue muy bonito ¿Tú has perdonado a todos y a todo lo que te ha pasado en la vida? No No todo Hay algo que aún no puedo perdonarle a la vida Y si no pecara de indiscreta Me gustaría saber qué No sé, porque Yo encuentro en ti como una paz, una tranquilidad Que de verdad son envidiables Lo único que no puedo perdonarle a la vida es No haber tenido hijos Bueno En cierta medida Apareces el papá de todos los niños del hospital A ellos les has dado muchísimo de ti Pero no es lo mismo Yo quisiera ver mi sangre, la extensión de mi espíritu De mis valores y de mis creencias Proyectadas en otra persona En mi hijo No sabes qué gusto me da oírte decir eso ¿Por qué? Porque no todos los hombres son así Hay unos que ven a sus hijos como la continuación de sus odios De sus frustraciones Y nunca como la prolongación de su amor Yo te puedo decir que es lo único que le reclamaría a la vida Y no haber tenido un hijo Finalmente el amor lo he conocido Lo he vivido Lo he sufrido Pero me falta el amor hacia un hijo Ojalá Algún día Nunca es tarde Todavía no sirve Nunca es tarde Nunca es tarde Nunca es tarde Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenadísima. ¿Nos podemos llevar, papá? Pues... No creo que nos alcance, la verdad. Esta está en oferta. ¡Ay, qué emoción! Y yo creo que con el dinero que traemos nos alcanzará fácilmente. Entonces esta, esta va a ser mi nueva silla de ruedas. Denos esa, por favor, señorita. Claro que sí. Pero me la voy a llevar puesta, ¿eh? ¡Ay, qué emoción! Diviértete con nosotros para llegar al gran final de Aventuras en el Tiempo, ¿verdad? Apréndete los pasos de la canción Aventuras en el Tiempo. Al final te diremos cómo. Salieron a comprar no sé qué cosas, pero no dijeron nada importante. Bueno, ¿y esa máquina para qué sirve? ¿Qué? ¿No me quieren decir? No. Para nada. Es un asunto entre Fabi y yo. A ti solo te contratamos para que nos ayudaras, no para que te enteraras. No vuelvas a hacer preguntas tontas. Pues yo a ciegas no trabajo. No estás a ciegas. Vas a ganar una buena lana. Si todo sale bien, hasta una buena recompensa te llevas. Pero si sigues de preguntón, te puedes llevar otra cosa. Está bien, está bien, está bien. No vuelvo a preguntar. Así me gusta, calladito y servicial. Por cierto, ingeniero, Leonardo ya terminó de arreglar su control remoto. Ajá. Bueno, yo le ayudé un poquito. Me da mucho gusto. Oiga, pero ¿para qué sirve ese control, eh? Es un invento de mi papá. Yo nunca pude entender de qué se trataba, pero gracias a Leonardo pude resolver el misterio. Es todo. Muchas gracias. Aquí está. Ah, y hablando de controles, quiero pedirle un favor que estoy seguro que me va a poder hacer. Claro que sí, ingeniero, usted dice. ¿De qué se trata? De instalar alarmas en mi casa. Ya sabe, en las ventanas, en las puertas. Sí, claro. Usted nada más me dice y cuando quiera. Pues ya, ya, porque no quiero que se vuelva a repetir lo que sucedió. Pues entonces no se hable más y hoy mismo me pongo a trabajar. Gracias. Bueno, vámonos, vámonos. A ver, te ayudo. Pues yo digo que te olvides de esa mujer y dejes a tu hijo resolver su vida. Ya está bastante grandecito, ¿no crees? Ay, bien, lo haré cuando ella deje en paz a mi hijo. Ay, pero qué afán el tuyo de estarte metiendo en la vida de Marcos. Ay, ¿cómo se nota que tú nunca has tenido hijos? Ay, ya te quisiera ver conociéndote. Hasta le escogerías la ropa interior y todo lo que el niño tenía que poder. Ay, por Dios mío, eres una exagerada. Y por lo que veo, nunca se puede hablar contigo. Bueno, mejor me voy. ¿A dónde? No te lo diré, para que veas lo que se siente. Bah, ni quien quiera saber. Tú solamente sales de aquí para hacerle maldades a otras gentes. No te equivocas, esta vez no haré maldades. Solamente voy a arreglar un asunto que tengo pendiente con cierta bechucha de mala muerte. ¿Ya se va, señorita Urraca? Sí, ya me voy. Y dile a Wolf que cuando me dé la importancia que me merezco, entonces que me busque. Ay, sí. Ay, qué ofensa, ¿verdad? Yo se lo voy a decir, no se preocupe. ¿La copia del elevador? Ay, pero qué hermosa blusa. Déjeme verla. Mira nada más, qué belleza. Hasta parece europea. A ver cuántos motores tienen. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ay, déjalo. Que vaya bien. Sí, definitivamente tengo que arreglar ese asunto. ¿Qué nos falta, recibo? Pues creo que nada. No, yo creo que sí. Creo que también... Anuncia mi casa. Quiero venderla. ¿Su casa? ¿Pero por qué? Pues es demasiado grande para mí solo y... No me gusta la soledad de Rocío. ¿Por qué nos habrá tocado vivir así? No sé. Yo no lo elegí. Oiga, y dígame algo. ¿A usted no le gustaría vivir con alguien? ¿En una casita pequeña? ¿Con un jardincito? ¿Eh? ¿Estar acompañado en los momentos tristes? ¿En los más alegres? Por supuesto que me gustaría, Rocío. Pues a mí también. Pero los dos nos quedaremos con las ganas. Yo ya no tengo ilusión de nada. ¿Sabes qué? Estoy pensando si será conveniente vender también la constructora. ¿También? Sí. Finalmente Fabi se salió con la suya. Me quitó todo. Y lo más importante... Me quitó la ilusión de seguir viviendo. Bueno. Soy yo, Fabi Espino. Solamente te hablé para decirte que estoy dispuesto a trabajar contigo. ¿De veras? Sí. Perfecto. Solo que tengo varias condiciones que proponerte. ¿Y cuáles son? Silencio. Silencio. Respeto. No amenazas. Y no preguntas. ¿Qué dices? ¿Aceptas? Está bien. Acepto. Muy bien. Nos vemos en un par de horas en la cafetería de siempre, ¿sí? Sí. Ahí te explicaré lo que tienes que hacer. Ay, muy bien, Ávaro. Muy bien. Ya tenemos quien haga el trabajo sucio. Junté. ¿Entonces me la van a dejar aquí? Bueno, eso sí. Tú aceptas, prima. Claro que acepto. Si María José quiere estudiar, pues hay que darle la oportunidad, ¿no? Claro. Eso es lo que le digo a María. Es que dejarla aquí en la ciudad me da harto miedo. Pero si la van a dejar conmigo. Yo soy su tía. Y no habrá quien la cuide mejor que yo. ¿Verdad, María José? Sí, tía. Entonces, María José, te vas a quedar a vivir con tu tía por un tiempo. Entonces, ¿quieres aprender a manejar? Sí. ¿Te gustaría que yo te enseñara? Lo haría. Porque no es muy fácil. Mira, súbete del lado del volante. En este momento, comienza tu primera clase. Lo primero es ponerse el cinturón de seguridad. ¿Listo? Listo. Bueno, primero aprietas el clutch hasta el fondo. Y pones los cambios en neutral. ¿Neutral? En neutral. Sí. Creo que ya está en neutral. Ok. Ahora, con el otro pie pisa el freno para que no se te va a ir el carro. Ahora lo enciendes. Bien. Clutch. Me metes primera. Listo. Y ahora, te soltando el clutch mientras... Mientras vas llegando un poco, el acelerador muy bien.